Yo quiero ser presidenta porque tengo la sensibilidad como mujer para escucharlos. Por eso en este debate, no obstante la limitación de tiempo. En materia de seguridad propongo una policía nacional con disciplina militar. Parece insuficiente el tiempo. Quiero proponer un fiscal anticorrupción que tenga competencia en la federación y también a nivel local. Y ante la falta de tiempo. A eliminar el fuero a toda la clase política sin excepción. Insuficiente el tiempo. Escuelas de tiempo completo para ayudar a los niños a educarse más y mejor. Se me va a acabar el tiempo. Sí, sí, soy diferente porque he tenido una trayectoria de honestidad y puedo verlos a los ojos. México merece ser diferente. Josefina Diferente, presidenta de México. Muchas gracias. Se terminó el tiempo.